Llamó la atención y preocupó a muchos, es esta patada. Sucedió a los 15 del segundo tiempo, un jugador de instituto en la mitad de la cancha, Joaquín Medina, que va con el pie hacia arriba. Jeremías Luco es el que termina sufriéndolo. Uno ve la imagen y realmente duele. Ay, pero mira cómo fue con el pie. Perdónenme, muchachos, está bien. El otro también es un chico. Pero ¿quién les enseña a ir así, con la pata así? Porque la primera vez que ven a un chico hacer eso, alguien le dice, si no podés ir con el pie así, vas a lastimar a alguien. Bueno, mira. ¿Por qué? ¿Sabés por qué? Porque esto es fútbol formativo todavía. No están en primera división, es la reserva todavía. Con más razón. Por eso te estoy diciendo, claro que sí, eso es lo repudiable. Son chicos todavía. Yo lo que quiero ponerle de nuevo la imagen, yo quiero que vean cómo va con el pie el chico instituto. Pero va a plancharle la pata. Sí. Ay, vos decís que tenías intención. Pero no, mirala, mirala. Los que jugamos al fútbol sabemos cuando va. Vos sabés darle el riesgo que lleva poner el pie al chico. Mirá, mirá cómo va con el pie. O sea, cuando vos levantás el pie para plancharlo, no vas a la pelota. Exactamente. Y sabés que enfrente tenés otro pie. Ah. Bueno, ahí se retira. Ay, por qué necesito como llora. Directamente del estadio no terminó el partido, lo llevaron al hospital, le hicieron estudios. Hasta el momento es el traumatismo en el tobillo izquierdo. Hoy le van a repetir los estudios para ver si hay una lesión mayor. Y lo que llama la atención es que el árbitro que estaba parado al lado no lo expulsa el jugador del instituto, únicamente lo termina amonestando. Bueno, causó mucha preocupación. No, pero yo lo que... Que no sea ninguna lesión grave. Yo lo que creo que hay que hacer es explicarle, ahora ya es medio grande, pero desde chico, desde que empiezan, que eso está mal. No está bien hacerlo, pero es que no se toma como una cosa que está mal. Yo ayer escuchaba a un hincha de Belgrano decir que está bien la bengala, el folclore. ¿Qué folclore? ¿Puede quemar a alguien vivo? ¿Cómo va a ser un folclore? ¿Qué más de cinco personas? Por eso te digo. ¿Cómo puede ser que sea parte del folclore una cosa que puede dañar la integridad física de alguien? No puede estar bien meter el pie como lo metés ahí en esa jugada, como lo metió Tevez con Ham, que le quebró, pobre chico, reciente se está recuperando.